La guerra de Malvinas Es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad No es una obra de Dios Todos sufren Irresponsabilidad de esta absurda aventura De jugar por un sentimiento del pueblo argentino Pero fue un insulto al conocimiento elemental de lo que es la estrategia Sobre todo estrategia nacional Una estrategia diplomática Y por supuesto Una estrategia militar Un disparate total Pero convengamos Que estamos hablando Cuando yo le digo que yo llego De lo que llamo crisis No guerra No se inicia el 2 de abril la guerra En una guerra puede haber ciertos enfrentamientos Como ocurrió acá Pero la pérdida de vida fue una sola El 2 de abril El capitán Un capitán este Hiachiro Ninguna Ningún en británico Pero no había O sea que fue un incidente Ocupar O recuperar Para negociar Que era interesante Pero luego Durante todo el mes de abril Sigue la crisis Con una diplomacia Que fracasó rotundamente Con un poder político Que no sabía para dónde ir Pasaron esto En dos supuestos Estoy hablando del 2 de abril La recuperación de las Malvinas En dos supuestos Uno de ellos Era la no reacción Del Reino Unido Ante el hecho consumado Eso era desconocer La historia del Reino Unido Pero el otro supuesto O la otra hipótesis Era que La Argentina Iba a recibir El apoyo Con la neutralidad De los Estados Unidos Otro disparate Porque la señora Primera Ministra Señora Margaret Thatcher Tenía un prestigio Prestigio alí Caído totalmente Tenía serias dificultades Para su reelección Que parecía imposible Había un lobby De las Islas Falkland En el Parlamento Británico Es decir Muchas cosas Que buscaban También un conflicto Paradójicamente La Junta Militar Lo buscaba Para prorogar la dictadura Y la otra Por otros motivos Y así pasa todo Todo el mes de abril Crisis A las 04 y 42 Tengo bien Porque Escuché el video Y miré el reloj Yo estaría dos kilómetros De ahí Atacan en el aeropuerto Los británicos Del día primero de mayo A las 04 y 42 Del primero de mayo Terminó la crisis Empezó la guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!